Bueno, para toda la gente que no se lo esperaba, les confieso que yo tampoco. Creo que la vida te va, no sé. ¿Causa? Sí, puede ser también. Y voy a dar tres segundos para que ambos puedan verlo. Solo tres segundos y el mismo tiempo. A mi cuenta. Tres, dos, uno, pueden verlo. Te juro, ni por acá. Ni por acá. No, 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 no. Dios, ahora. No, 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 no. Si es una bomba. Si es una bomba. Si es una bomba. Escúchame, escúchame. Me caga, Chata. Preparen su canchita. Efectivamente, es atleta. Preparen su canchita, Perú. Lo pidieron. Lo pidieron. Insistentemente. Pero él tiene una conversación pendiente. Le queda clarísimo. Y nos queda muy claro. Oye. Y una cosa más. Atención. En esto es guerra. Acéptate, ven acá. Todo puede pasar. Te juro que no tenía la menor idea de qué podría ser. No se me hubiera ocurrido que veniera por acá. Ahora, yo puedo decir. No, 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 no. Es un tipazo, ¿ah? No, no, no. Es un tipazo. Dios sabe cómo me tiemblan las manos. Yo solamente les digo a toda la gente que nos está mirando en este momento, que preparen su canchita. Siéntate bien en tu asiento, porque cuando lo veas, te vas a echar para atrás. Así es. Chicas, chicas, tranquilas, porque está enamoradísimo. Escucho. Ah, su madre. Guau. Me voy a dar el placer. Uy, Dios mío, qué fuerte esto, ¿ah? Se van a morir algunos aquí, ¿ah? Algunos aquí se van a querer ir, ¿ah? Algunos aquí se van a querer ir. Muy bien. Me voy a dar el placer. Que sea usted quien presente a nuestra mamá. Ok. Con todo el gusto. Ponme rebe. Ponme rebe. Gracias. 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 especiales y ahora por fin te tenemos acá. Bienvenido. Miren este churro. Después de años, saca el micro por favor, después de años, pisas nuevamente, esto es guerra y todo el mundo de verdad pensaba que no ibas a volver. Esa es la oportunidad para que tú te dirijas a toda la gente que te está viendo. Bienvenido. Bueno, antes que nada, buenas noches. Recito, qué bueno verte. Joana también. Ahora vamos a compartir más. Bueno, para toda la gente que no se lo esperaba, les confieso que yo tampoco. Creo que la vida te va, no sé. ¿Cosa? Sí, puede ser también. Pero lo bueno es que existió la comunicación. Siento que de ambas partes, previo a estar acá parado, ha habido una conversación previa. Lo dijo el tribunal, nos debemos una plática. Estoy muy ansioso de poder escuchar su voz ya frente a frente. Muy bien. Tus deseos son órdenes. Tribunal, buenas noches. Buenas noches, señor Austin. ¿Cómo está, tribunal? Yo muy bien. Yo también. Contento de su presencia nuevamente aquí en Esto es guerra. Muchas gracias. También es grato escuchar su melodiosa voz. Tenemos una conversación pendiente. Como la última vez, nuestra conversación fue pública. Pues esta también será pública. Quiero escuchar, señor Austin, lo que usted siente y lo que quiere decirme esta noche. Bueno, antes que nada, tengo sentimientos encontrados. Es grato ver a rostros muy amigables. Rostros que me da mucho gusto verlos. Gente que se ha mantenido en contacto conmigo pese a que no ha estado en el programa. Verde nuevamente a algunos amigos, colegas, hermanos que pude conocer acá. Tengo sentimientos encontrados. Siento que no fue la forma a lo mejor de retirarme. Pero bueno, siento que la vida te da revanchas. Que existen segundas oportunidades de ambas partes. Y eso, siento eso. Siento una montaña rusa de emociones. Ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!